Muy buenas a todos, ¿cómo están? Querida comunidad, bienvenidos a un nuevo gran video. Por favor, atentos hoy. Hay un trabajo de canas que es imperdible. Vamos a hacer un doble trabajo. Cubrimiento de canas por un lado y por el otro unas mechas. Que ojo, con estas mechas lo que vamos a hacer es neutralizar un fondo que está extremadamente cobrizo. Esta clienta tiene una problemática básica de una base natural 5 con un porcentaje de canas muy alto y lo que vamos a hacer es trabajar en muy simples pasos, una nomenclatura totalmente replicable y que todos podemos tener a mano en el laboratorio de nuestros salones. No les voy a adelantar nada, así que quédense hasta el final del video y van a ver el paso a paso. Pero antes, antes, antes de ver este gran cubrimiento de canas con mechas, dos trabajos simultáneos a la misma vez, les voy a pedir por favor que se suscriban a nuestro canal, si no lo están, que le den me gusta y que... Miren, me acerco acá. Por favor, comentarios. Muchos comentarios. Quiero que llenen de comentarios el video porque necesito saber cuáles son sus problemas, necesito saber dónde se les complica más para poder ayudarlos, acompañarlos y guiarlos en todo este mundo maravilloso de la peluquería y la colorimetría. Así que por favor, comenten mucho. Yo voy a estar 100% disponible para contestar todos sus mensajes. Por otro lado, les quiero contar que les voy a dejar los enlaces de cursos exclusivos con diploma digital y certificación de firma y grupo de WhatsApp y grupo de Facebook. Así que bueno, nada. Sin más preámbulos, como siempre digo, adelante con este gran video. Muy atentos. En este caso tenemos una base natural 5 con un porcentaje de canas altos, lo cual tenemos que cubrir obviamente con un formato natural. En este caso tenemos un 8 visual en el formato global, pero con algunos sectores de 7 que nos denotan este reflejo subyacente cobrizo. ¿Qué queremos lograr con esto? Neutralizar por completo el naranja con algunas mechas y cubrir la base. Por eso vamos a pensar en un 8 natural de nuestra línea Exclusive de Bahía Evans que vamos a trabajar con 20 volúmenes para generar un muy buen cubrimiento de los cabellos blancos. Ahí pueden ver. Vamos a utilizar aproximadamente 30 gramos, que es la mitad del tubo del color, para lograr realizar el cubrimiento. 20 volúmenes de nuestra crema de peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes, nuestra crema herbal de Bahía Evans. Lo vamos a mezclar bien y vamos a hacer el depósito del producto en el crecimiento para cubrir la cana. Queremos lograr dos cosas. Cubrimiento óptimo de los cabellos blancos. Pueden ver cómo aplicamos mechón por mechón. Y luego vamos a hacer posteriormente a la aplicación unas mechas, unas babylikes, bien bien trabajadas en efecto global para lograr un efecto de luminosidad muchísimo mayor. Y luego obviamente les voy a explicar con qué lo vamos a tonalizar. Así que muy atentos a este axioma, muy atentos a cómo aplicarlo para generar el cubrimiento de cabellos blancos. Y posterior a esto, una vez que terminamos de aplicarlo en toda la cabeza, vamos a hacer el gran trabajo de mechas intercaladas en formato horizontal, zigzagueándolas para que se obtenga un muy buen efecto de luminosidad y que también quede en un formato ultra difuminado, porque lo que queremos es que el color de la mecha sea complementario a la base y que justamente todo ese cobrizo que se ve logre neutralizarse, no sólo por un contracolor de la tintura, sino que también por la gran claridad que va a generar la decoloración. Así que atentos. Hola, ¿cómo estás? Un segundito. Antes de seguir viendo este gran video, te quiero contar que estamos dando los cursos exclusivos con diploma digital y certificación de mi firma, homologando que tomen el curso conmigo. Tenemos grandes beneficios y un valor súper accesible. No te pierdas esta gran oportunidad de pertenecer a nuestro grupo técnico y certificarte con mi firma y mi seguimiento diario, paso a paso y mi asesoría de por vida. Un seguimiento que no vas a encontrar en otro lugar y que solamente nosotros te proporcionamos un valor más que accesible. Por favor, hacé clic en el enlace abajo donde ves contacto de cursos exclusivos. No te lo pierdas. Seguí capacitándote y seguí creciendo como profesional. Una vez que llegamos a la parte de atrás, vamos a aplicar el producto. En este caso yo divido en forma vertical. Yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Háganlo como a ustedes les parezca más fácil de aplicar. Yo en este caso estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, por eso es que lo hago de esta forma, pero no necesariamente tienen que hacerlo así. Así que apliquen como ustedes quieran, siempre teniendo en cuenta que hay que cubrir bien los cabellos blancos con la base de color para lograr un efecto homogéneo de base natural. Una vez que terminamos de aplicar hasta el sector de la cúspide, bien prolijo, sin excedernos hacia más allá del crecimiento, trabajando el crecimiento como mucho medio centímetro más abajo para generar un desfasaje en la aplicación, vamos a dividir la parte de atrás. Como se ve ahora, para las highlights que vamos a hacer, o babylikes, como quieran llamarlo, esto va a depender del grosor de la mecha. Así que ahora yo en este caso lo voy intercalando. Recuerden que aquí trabajé polvo de colorante, Blonde Evolution de la marca que utilizo yo, que es Bahía Evans, con 20 volúmenes. Utilizamos un peroxido bajo, no hace falta decolorar con peroxidos altos para obtener buenos niveles de aclaración. Encima teniendo en cuenta que partimos ya de una base clara. 1 más 2, que es la fuerza mayor que tenemos de aclaración del producto, vamos intercalando, esta es la mejor forma de hacerlo prolijo, así quedan alternadas, una mecha así, una mecha no, y de esta forma podemos generar un efecto de luminosidad muy amplio. Yo en este caso decidí hacer divisiones horizontales para generar bloques de luz bien bien marcados para que levante muchísimo más la base y que justamente pueda lucir la clienta un efecto global muchísimo más claro, sin necesidad de estar decolorando en forma global todo el cabello. Es muy práctico trabajar de esta manera porque estas pequeñas divisiones bien acopladas en sectores específicos de la cabeza nos van a dar la practicidad, la rapidez y sobre todo la eficiencia para generar los efectos de luminosidad que nosotros estamos buscando. Ya pasamos al lateral, pueden ver que aquí seguimos con la división horizontal, seguimos con el efecto intercalado, aplico el decolorante, miren, hasta casi un centímetro por debajo del crecimiento, no estoy tocando donde está aplicada la coloración para no generar un efecto, digamos, de degradación del pigmento recién aplicado, con lo cual es importante que lo trabajen siempre por debajo de donde hicieron la aplicación, no lo lleven hasta arriba. En el único sector donde lo van a llegar hasta arriba es en la parte de arriba que van a trabajar medio centímetro más por encima de donde estoy trabajando esta mecha yo actualmente. Y una vez que terminamos de aplicar todo, vamos a hacer un paneo, revisamos las mechas, pueden ver ahí están todos los papeles aplicados, 45 minutos es el tiempo de exposición que tiene que estar, luego de esto vamos a lavarlo y luego de esto lo vamos a tonalizar con un 8,2 a 10 volúmenes para generar un enfriamiento total y miren el resultado. Impresionante. La base se ve cubierta, el color de las mechas quedó extraordinario, utilizo como siempre el 8,2 que me va a neutralizar perfectamente el dorado y me va a generar ese efecto de claridad, parecía un 9, pero en realidad sigue siendo 8, super frío, super neutro, ok, ven el efecto de luminosidad, las canas cubrieron perfectas, no hay ningún tipo de manchas, esto es importante destacar y el efecto de luz que logramos fue inmejorable. Colegas, suscríbanse al canal, compartan y por favor hagan muchísimos comentarios que voy a estar al pendiente de contestar todas sus preguntas. Un gran saludo y un cariño enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!